Música Me quedé sin movimiento Sin saber por dónde regresar Lleno de remordimiento Dejándote detrás Deje ser alguien más y llorar Y llorar, y llorar No sirve de nada ahora que te perdí Te quiero recuperar Ven, sálvame Desviérdame Descátame Del sufrimiento Del sufrimiento Oh, juro que es verdad No miento Que mi voluntad está en cambiar Pero solo yo no puedo No sé cómo lograr Mi alma reparar, reparar Y llorar, y llorar No sirve de nada ahora que te perdí Te quiero recuperar Te quiero recuperar Y llorar, y llorar Y llorar, y llorar Y llorar